1, 2, 3 1, 2, 3 Tengo que hacer la intro, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sustos de Motos Che, pero, pará ¿Vos sos nuevo? ¿Vos sos nuevo? ¿Vos también? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos al canal Llegó mucha gente nueva al canal Y la verdad que me pone muy contento Así que pasen, pasen, pasen Siéntense ahí, agarren sus lugares Vamos a mirar un par de videos No se olviden de seguirme en las redes sociales Dejarse un comentario, dejarse un like Y todas esas cosas que les digo siempre Porque, bueno, nada, es importante Es cansador repetirlo Pero bueno, se los tengo que decir de alguna u otra forma Así que, bueno, no me quiero extender mucho con esta intro Y empecemos con el video Ah, tranqui, iba whatsappeando y... Hablando por teléfono, no pasa nada Mientras va en la moto, ¿no? Y sin casco y... Otro más, mirá Pero bueno, ¿qué crees? No me quejaría Es la India, boludo Es que ahí no te puede quejar Ahí tiene que pasar Pasa el más fuerte No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer ¿Pede para él hacer una F3V aquí? ¿Pede para él hacer una F3V? ¿Consegue? ¡Bora! ¡Bora! ¡Slave! Tranquilo ¿Y ahí? ¿Pula por la moto? ¿En serio? Creo que le está pidiendo que le salte arriba de la moto, una cosa así. Empiece a ser planeado. A ver. Quiero ver si pula meme. Una cancha, boludo. ¡No, amigo! ¡Uy! Se peló toda la mano, ¿eh? Deu muy, familia. Una cancha, está horrible, boludo. Está horrible. ¡Caray, chave! ¡Chama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Zé! Tranquilo. Está gravando, dá um grau aí. Dá um grau aí, ó. ¡Ahí, ó! É bom, né, velho, quando ser reconhecido nas ruas. Não é o meu caso. É só o meu vizinho. Como é que esse lanche vai chegar? Cara, a ideia é a seguinte. Se o refri não estourar ou o hambúrguer não virar virado, chegar lá virado não vale não. E aí, ó. Já estamos aqui, família. Olha o lanche, como é que está sendo transportado. Quero só ver como é que esse lanche vai chegar, velho. Olha o lanche. Olha o lanche. Que hace? Anda al circo, amigo, se queria hacer eso. No. No, boludo, como apiloteaste, pibe. Terrible. O sea, un control de la moto terrible, boludo. Se ve que no se baja ni para cagar, hijo de puta. O lanche está no baú, vamos ver como é que eles ficam. Não, amigo, não, não, não. O que haces? Está mal de la cabeça. É Superman de baú. Não, amigo. Está de ruta, como diz Coscu, boludo. Vamos, está. Está caído, mano. Olha aqui o sanduíche. Olha o mono. Olha isso aqui, família. Olha aí. Mano. Como um pedaço do fombelho, ó. Eu peguei suco, né? Para não acabar o gato, eu peguei um suco. Porque as cocas, eu acho que, mano... As cocas, com certeza, vai estar zoadas. Certeza. Vamos abrir agora a Coca-Cola dos manos, para ver como é que está a coca. Vamos aí. Quer abrir? Quer abrir? Eu nunca abro nem as entregas. Segura, galera. Lixe. Essa aqui foi com sal. Essa aí já era. É só outra. É, só outra. Se você entrega no pão assim, nem vale. Aqui é mil grau, rapaz. Hein? Olha aí, galera. Mano, olha só esse sanduíche, velho. Peguei aí. Até desmantelou o pão, velho. Mano, ninguém nem sabe o que é sanduíche. Parece lama. Está parecendo lama. Esse aqui é o meu, ó. Olha só como é que está, velho. Olha o pão todo amassado, velho. O pão estava tão bonitinho. Pipe carrinho no otário, velho. Você que pediu, não era entrega mil graus a missão? Então. Tchau. 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 Tchau, cara. 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 He visto fleteros en General Paz más cargados que este, así que no quiero desmerecer a nadie, ¿no? ¿Por qué? ¡Pues yo! ¡Me opona su amor! ¡Troles! ¡Suscríbete al canal! No entiendo ¿Qué estás buscando? ¿Que lo meto en Encana o qué onda? ¡Troles! ¡Troles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de mierda, boludo! ¡Ey! ¡Tacaba yo! No entiendo igualmente. ¡Mira! ¡Empata, boludo! ¡Puto menos! No entiendo si se la dio con la camioneta o lo pegó al coche, no entiendo. ¡Uy! ¡Se pegó todo! ¡Ahí! ¡Y ahí! ¡Calma ahí! ¡Calma ahí! ¡Calma ahí! ¡Bien pata el tipo! ¡Tranqui! ¡Calma ahí! ¡Calma ahí! ¡Calma ahí! ¡Se va atrás de la cabeza! ¿Está entero? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es por parte esto! ¡Rafa! ¡El casco desabrochado! ¡Todo! ¡Yo no sé, boludo, que me hacen para manejar así! ¡Me sentiría bien cómodo! ¡Este es un fuerro, boludo! ¡Me estoy en el caso! ¡Por la cima! ¡La cima! ¡Ya está! ¡La cima! ¡Uy! ¡Se me ha cubierto todo acá! para en el medio del camino claro, o cara, se no entiende usted estaba encima de la fiesta, solo desvié y fui usted está errado, usted está errado llama a la policía llama a la policía, gente, ve si está cierto o errado llama, oye ay, ponerte adelante del coche con un chabón caliente que encima se mandó la cagada no es buena idea y, muy en breve estamos ahí, ¿as cuvinas? ¿cómo que vamos a llamar aquí? ¡Rabón al joelho! ¡Bora! ¡Ixi, meu Dios de Dios, loco! ¿Qué onda? Mira, era innecesario, ¿por qué te cambiaste el carril, boludo? ¡Está boba, no, velho! Bueno, gente, ya está acá el video del día de hoy espero que les haya gustado, no se olviden de dejarse un like un comentario, de suscribirse y nos vemos en un próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!